Bueno, pues vamos a arrancar una actividad. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en sala y los que están ya por casa también, que ya están entrando poco a poco. Bienvenidos y gracias una vez más por estar aquí en una actividad de Padres UFV en este 2023. Arrancamos con historia. La historia, bueno, ya siempre les decimos que desde Padres UFV lo que nos gusta es presentarles los profesores que dejan huella en las aulas, aquellos profesores de los que se oye hablar en los pasillos y doy fe de que oigo hablar de Javier Arjona en los pasillos de los alumnos para que también ustedes, los padres, los familiares, los amigos de la Universidad Francisco de Vitoria puedan tener el gusto de disfrutar de estos grandes profesores, de sus clases, de sus intervenciones. Ya que no podemos colarnos con nuestros hijos en las aulas, pues les ofrecemos aquí la posibilidad de disfrutar de una sesión con nuestro profesor de Historia de Occidente, Javier Arjona, que aunque da historia, pues también es doctor en Ingeniería, doctor en Humanidades para la Universidad Francisco de Vitoria y ha escrito pues dos ensayos de historia, ¿no? Les voy a leer los títulos porque yo creo que después de esta sesión quizá vayamos a por alguno. La historia paralela, síntesis cronológica de la historia de España y luego también sobre la crónica de España que se llama Viajeros del pasado. Y aparte de estos dos ensayos también ha publicado una novela también centrada en aspectos históricos pero más en civilización antigua que se llama Los hijos de los dioses. Y hoy Javier nos viene a traer una conferencia pues de un pedacito de la historia de España que yo creo que también dice mucho de quiénes somos hoy como nación. Bueno, la ha titulado él, Niceto Alcalá Zamora, un católico en la Segunda República. Y viene a presentaros un aspecto que quizá no se haya visto ni recalcado mucho de este católico que ocupó un gran puesto en la política española en un momento bastante convulso donde ha dejado huella y yo creo que hoy a través de lo que nos presenta Javier vamos a entender también parte de la situación que vive hoy en día España o así yo creo, porque la historia siempre nos deja entrever quiénes somos hoy. Así que gracias Javier por haber sacado un rato para Padres UFV en horas intempestivas después de una jornada de trabajo. Gracias también a ustedes por confiar una vez más en nosotros y estar aquí disfrutando de este rato juntos. Y nada, espero también que podamos luego tener un coloquio y un debate interesante y sacar alguna pregunta. Tienen cuadernos a su disposición, en casa tomen nota porque yo creo que también es muy interesante aprovechar que tenemos hoy a Javier para luego plantearle dudas, preguntas o curiosidades que nos vayan surgiendo. Así que muchísimas gracias por estar aquí Javier y vamos a disfrutar de tu sesión. Pues muy buenas tardes a todos y yo quisiera comenzar dando las gracias a la Universidad Francisco de Vitoria y en particular a Marta Diez y a María Pérez de Ayala por su amable invitación. También muchas gracias a todos los que están presentes y también desde casa en una tarde en la que espero que disfrutemos juntos acercándonos un poquito a la apasionante historia de España del primer tercio del siglo XX y con ella al personaje que en la Segunda República llegó a ocupar la más alta magistratura del Estado. Verán, la figura de Alcalá Zamora es sin duda alguna una de las más controvertidas de nuestra historia contemporánea. Nació monárquico y murió republicano. Era católico practicante y sin embargo abanderó la etapa más anticlerical de la historia de España. En su momento respetado por muchos y al final denostado por todos, fueron las sombras las que prevalecieron sobre las luces en la etapa posterior a la Guerra Civil. Como dice Gil Pecharromán, el Botas era un personaje tenebroso para muchos niños de la posguerra española. Para los defensores de la Segunda República, fue un profesional de la vieja política que frustró el avance de una etapa progresista. Siempre, además, tras la estela de los personajes, las grandes figuras de la época. Para los vencedores de la Guerra Civil, pues fue un político sin empaque, de dudosa respetabilidad, cuyas equivocaciones abocaron a España a una de sus etapas más oscuras. La realidad es que no ha habido ni recuerdo ni la tan manida memoria histórica para uno de los grandes protagonistas de nuestra historia reciente, ministro en dos ocasiones de Alfonso XIII, que quiso traer a España una república de orden, burguesa, centrada, porque él entendía que esa era la única solución para retornar a la senda constitucional tras la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Para entender el complejo pensamiento político de Alcalá Zamora y su claro posicionamiento como católico militante en los convulsos tiempos que van desde el comienzo del reinado de Alfonso XIII hasta el final de la Segunda República, merece la pena que hagamos un sucinto recorrido por sus raíces y por su complicada también carrera política en una trayectoria que empieza en 1906 cuando comienza su andadura como diputado hasta que alcanza la presidencia de la República en el año 31. Niceto Alcalá Zamora A ver, no me pasan las diapositivas. Lo arreglamos enseguida. Niceto Alcalá Zamora nació el 6 de julio de 1877 en Priego de Córdoba, un pueblo escondido de la subbética cordobesa que desarrolló en el siglo XIX una pionera factoría textil y hoy en día produce uno de los mejores aceites de oliva del mundo. Es una tierra que desborda arte en iglesias centenarias y exponente del barroco andaluz. En Priego de Córdoba siguen haciendo su estación de penitencia en Semana Santa cofradías que hunden sus raíces en el siglo XVI. Los Alcalá Zamora habían sido modestos propietarios rurales que desde luego no se contaban entre la burguesía pudiente de la pequeña localidad cordobesa. Formaban parte de una minoritaria clase media provinciana a medio camino entre los terratenientes favorecidos por las desamortizaciones y los jornaleros que malvivían de un mal pagado trabajo en el campo. Por parte de padre la familia Alcalá Zamora era de tradición liberal progresista. Una ideología que igual nos cuesta entender un poquito hoy en día pero que el propio Don Niceto en sus segundas memorias califica como de una izquierda moderada dentro de los partidos que entonces eran monárquicos. Como dice Stanley Payne Niceto fue liberal por origen y por educación de forma que cuando alcanzó la edad adulta ya era hombre de fuertes convicciones democráticas y constitucionales aunque no un radical ya que los Alcalá Zamora eran gente de ley y orden demócratas y monárquicos no republicanos. Curioso lo que dice Stanley Payne cuando después se convertirá Alcalá Zamora en presidente de la segunda república. En el aspecto religioso la familia Alcalá Zamora era devota católica por lo que siendo todavía un niño el pequeño Niceto comenzó a recibir catequesis de su padre y de sus tías y aprendió incluso a leer la Biblia en latín. Con el paso de los años se convirtió en un firme defensor de los intereses de la iglesia aunque bien es cierto que su ideología liberal le llevó siempre a aceptar la libertad de culto convirtiéndose en cierto modo en un adelantado a aquella época. Hay que recordar que la constitución de 1876 todavía establecía como oficial la religión católica apostólica y romana no permitiéndose otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. En Priego a finales del siglo XIX se respiraba una pugna entre liberales y conservadores por el control político y económico del pueblo. Este enfrentamiento tendría continuidad años más tarde durante la primera etapa política de Alcalá Zamora como diputado entre los llamados nicetistas o liberales y valverdistas o conservadores y que se prolongaría hasta el final de la Segunda República. Aquellas diferencias se llevaron incluso hasta el plano religioso reflejándose en una enconada rivalidad que las dos principales cofradías locales columnarios y nazarenos continúan teniendo han pervivido en el tiempo y siguen latentes en nuestros días. Don Niceto llevaría a Gala a ser hermano de la cofradía de nuestro padre Jesús en la columna a la que hizo generosos regalos y de cuyo titular tenía colgado un óleo que le regalaron sus compañeros cofrades. Pero si vamos a los orígenes de nuestro personaje para comprenderlo mejor a su más tierna infancia hay que resaltar que el pequeño Niceto fue un niño que podríamos calificar hoy en día como superdotado de memoria prodigiosa capaz de estudiar de manera autodidacta en su casa y acudir puntualmente a examinarse a lomos de un burro que su tío llamaba Sagastano al instituto del vecino pueblo de Cabra. Tras graduarse en bachillerato a los 14 años fíjense ustedes 14 años no tuvo más remedio que estudiar la carrera de derecho a distancia porque su padre no pudo costearle unos estudios de ciencias en Granada que requerían presencialidad. Con férrea voluntad aquel joven prodigio se licenció en derecho con tan solo 17 años y lo hizo con las máximas calificaciones dándose la circunstancia de no poder ejercer como abogado por no tener la edad necesaria hasta tres años después. En el verano de 1897 y en el contexto de una España que estaba de luto por el asesinato de Cánovas del Castillo la mejora de la economía familiar permitió a don Manuel Alcalá Zamora pues ahora sí costear unos estudios de doctorado para su hijo en Madrid estudios que le abrirían la puerta de un prometedor futuro profesional y al mismo tiempo de una carrera política que iniciará en el partido liberal de la mano de Segismundo Moret y bajo el ala del que se convertirá en su mentor su persona de referencia el conde de Romanones no se puede entender la figura de Alcalá Zamora sin el personaje del conde de Romanones no en 1899 sacaba además las oposiciones al cuerpo de letrados del Consejo de Estado con el número uno de su promoción quizás el perfil intelectual de Inicedo Alcalá Zamora es el menos conocido la historiografía tradicional siempre se centró más en en la parte más controvertida de su etapa al frente de la jefatura del Estado pero no contempló que aquel personaje tenía un fondo académico a la altura de los grandes de la edad de plata de nuestra cultura para que se hagan una idea es autor de más de una treintena de libros son aspectos desconocidos del personaje temática tan variada como compleja es capaz de analizar problemas de tipo moral en la novela y promesi esposi de Alessandro Manzoni ambientada en el siglo XVII y al mismo tiempo diseccionar el pensamiento del Quijote en una de sus obras seguramente más conocidas dentro de lo poco conocido que es el personaje demostrando con ello una gran erudición sobre los autores españoles del siglo de oro es importante además recordar su enorme conocimiento jurídico unido a una amplia experiencia en distintos ámbitos de la administración por esas oposiciones que había sacado el Consejo de Estado que le permitieron redactar la base jurídica de la segunda república con las que se pondría en marcha el nuevo régimen hasta la aprobación de la constitución unos cuantos meses más tarde estamos además ante un orador sobresaliente entusiasta de la dialéctica de la retórica seguidor de los grandes parlamentarios españoles de los siglos XIX y XX como refleja además en su obra oratoria española figuras y rasgos Niceto Alcalá Zamora fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Jurídicas y Políticas perdón desde el año 1920 fue miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y también miembro de la Real Academia Española de la Lengua donde su discurso titulado los problemas del derecho como materia teatral fue contestado ni más ni menos que por don Ramón Menéndez Pidal Alcalá Zamora entró en primera línea de la política nacional en 1906 como diputado por el distrito de la Carolina en Jaén y esto lo consiguió gracias a los tejemanejes caciquiles de su mentor el conde de Romanones a cuya carrera política como hemos comentado había ligado la suya el prometedor político cordobés pronto comenzó a destacar en la tribuna de oradores por unos discursos bien trenzados cargados de retórica y como anécdota cabe decir que fue felicitado en su primera intervención en el Congreso el 9 de febrero de 1906 por el entonces presidente de las Cortes don José Canalejas más tarde presidente del Consejo de Ministros y que como ustedes saben acabará siendo asesinado en la Puerta del Sol de Madrid fue aquel un año de gran inestabilidad política en el que la facción canalejista del partido liberal la más de izquierda para que nos entendamos quiso tensar la cuerda de un laicismo que estaba presente desde los orígenes de su programa político el proyecto de ley de asociaciones una herramienta que permitía al gobierno autorizar suspender y obligar a informar sobre sus actividades a las órdenes religiosas asentadas en España así como la fiscalización de sus locales y propiedades al margen del concordato con la Santa Sede hizo que se desatasen las hostilidades con la iglesia y también con el partido conservador además de provocar un cisma en las propias filas liberales en las que figuras como Montero Ríos o Moret se oponían a aquel proyecto en todo este tiempo romanones de perfil católico y liberal aunque sobre todo un hombre fiel a sus propios principios se había mantenido como ministro en sucesivos gobiernos liberales maniobrando para detener la controvertida ley de común acuerdo con el rey Alfonso XIII don Álvaro Figueroa recurrió para la ocasión a su hombre de confianza Aniceto Alcalá Zamora aprovechando un conflicto moral que suponía para el católico para un personaje como su pupilo la aprobación de la ley de asociaciones siendo además el cordobés miembro de la comisión dictaminadora de aquel proyecto de ley en enero del año 1907 don Niceto proponía la retirada del proyecto iba en contra de sus principios y recibió la crítica exacerbada de los diputados canalejistas de su propio partido de la facción más de izquierdas fue cuando se encontró con la sorprendiente reacción de Romanones que de cara a la galería le espetó la frase en el congreso Alcalá Zamora se ha vuelto loco mientras en privado le felicitaba e informaba al rey sobre el final de la polémica recuerda don Niceto en sus segundas memorias comprendí entonces que Palacio sin duda asediado por la iglesia había pedido a los otros personajes liberales que le sacasen del apuro en que le ponía el ardor anticlerical de canalejas al hilo de esta primera confrontación por la cuestión religiosa es interesante recalcar el perfil de Alcalá Zamora un hombre que a pesar de sus convicciones liberales discrepaba abiertamente con la posición de su partido respecto de la iglesia la realidad es que siendo un católico de misa y comunión diaria luego les contaré alguna anécdota don Niceta tenía en este aspecto más afinidad con la ideología y posicionamiento del partido conservador que con la de su propio partido a lo largo de toda su carrera política como iremos viendo a lo largo de la tarde siempre le persiguió esta lucha interna por defender el catolicismo en contra de la posición más laicista abanderada por su propio partido en los 10 años de actividad parlamentaria que siguieron el prieguense intervino de manera activa en muchos de las leyes que se pusieron en marcha entonces y en debates importantes como la ley de administración local de Antonio Maura la ley de mancomunidades provinciales de José Canalejas y en esta por ejemplo en esta última iniciativa también encontró Canalejas un montón de diputados en contra entre ellos Alcalá Zamora por considerar que podría suponer una amenaza en contra de la unidad del estado en octubre del año 1913 el conservador Eduardo Dato líder de la facción de los idóneos y partidario de revitalizar el turnismo político se convertía en presidente del consejo de ministros en ese momento también estallaba la gran guerra la primera guerra mundial y fue precisamente el político gallego quien se enrocó en la necesaria neutralidad de España en la gran guerra en contra de la opinión del propio monarca de varios partidos políticos de izquierdas y de algunos periódicos del momento a pesar de estar en la oposición Alcalá Zamora apoyó de forma decidida aquel posicionamiento siendo el primer diputado del partido liberal en felicitar a Eduardo Dato por su decisión como se puede ir comprobando con estos retazos que vamos dando Alcalá Zamora era un político fiel a sus principios que no dudaba en apoyar las iniciativas y decisiones del partido conservador cuando tenía la convicción de que eran las mejores para su país en el año 1917 el anus horribilis en el que se conjugaron en España las crisis de las juntas de defensa la asamblea de parlamentarios una huelga general impulsada desde las filas socialistas y la UGT Alcalá Zamora asumía por primera vez una cartera ministerial en concreto la de fomento bajo el gobierno de Manuel García Prieto aquel brillante abogado cordobés se convertía por primera vez en ministro de Alfonso XIII cargo que volvería a repetir en el año 1923 entonces al frente del ministerio de guerra precisamente cuando seguían latentes los ecos de un desastre de anual que hizo enquistarse la cuestión marroquí todavía en 1918 volvería a convertirse en firme defensor de la unidad de España en contra de las propuestas de autonomía política y administrativa con las que la lliga regionalista armaba la denominada campaña autonomista catalana Alcalá Zamora protagonizó entonces un enconado y muy animado debate en el congreso con Francesc Cambó al que echó en cara querer participar del gobierno nacional y al mismo tiempo tensar la cuerda del regionalismo político en Cataluña le dijo en el congreso no se puede ser a la vez Bolívar de Cataluña y Bismarck de España lo cierto es que aquella formación política también recuerda a la convergencia de Puyol en la transición con esa habilidad para nadar y guardar la ropa jugando un papel decisivo en la política nacional con su apoyo a gobiernos tanto de izquierdas como de derechas al tiempo que lograba constantes contrapartidas para Cataluña en el año 1923 una España deteriorada social política y económicamente tras el trienio bolchevique asistió al golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera empujado por el rey Alfonso XIII el cirujano de hierro se propuso cambiar la deriva del país suspendiendo las garantías constitucionales y gobernando durante 90 días hasta que la situación se hubiese corregido aquella declaración de intenciones por parte de Primo de Rivera no se cumplió y la dictadura se extendió por espacio de varios años provocando que surgiera una oposición de políticos liberales que buscaban el retorno a la senda constitucional entre ellos Miguel Villanueva Rafael Sánchez Guerra y el propio Niceto Alcalá Zamora que en el año 1930 haría pública su conversión al republicanismo como única vía para el restablecimiento de la democracia es la forma de entender por qué un monárquico de pro un hombre nacido en provincias un hombre de raíces de toda la vida de repente asume un papel importante en la llegada de la república para él en conciencia era la única forma de volver a una constitución que estaba suspendida desde hacía siete años este momento momento de la conversión política de Alcalá Zamora llegaría en el discurso del teatro Apolo de Valencia en abril de 1930 antes que él otros habían decepcionado en sus intervenciones como Sánchez Guerra o Melquiades Álvarez que seguían defendiendo una postura intermedia la postura constitucionalista vuelta a 1876 pero manteniendo el régimen monárquico de Alfonso XIII un personaje de la izquierda burguesa como Azaña a la postre tan laureado por la historiografía de la etapa republicana se mantenía entonces en un discretísimo segundo plano por otra parte la izquierda radical izquierda radical que estuvo muy presente en el primer bienio republicano y que les voy a contar en el Frente Popular en estos momentos ni estaba ni se la esperaba como dice Javier Tuzel solo hubo dos personajes políticos que habiendo ocupado puestos de importancia acabaron traspasando la linde entre monarquía y república en aquel primer semestre de 1930 Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora el primero muy amigo del rey por cierto del rey Alfonso XIII fue de los precursores en abanderar el cambio y explicarle de palabra al propio monarca su paso al republicanismo hay una anécdota que dice que el rey Alfonso XIII cuando le explicó Maura en palacio que se había pasado a las filas republicanas le espetó a la cara pero te has vuelto loco conocía mucho a su padre don Antonio Maura y eran digamos una familia de toda la vida ¿verdad? al proyecto de Maura le faltaba entonces el personaje con peso específico y experiencia un hombre de prestigio capaz de liderar el proceso revolucionario entonces apareció el segundo un Alcalá Zamora que rompiendo con los constitucionalistas abogaba por una república centrada burguesa y de orden construida con aportes tanto conservadores como de izquierdas Maura vio en Alcalá Zamora al hombre capaz de aglutinar y esta es quizá uno de los rasgos más interesantes para entender este momento en Alcalá Zamora para aglutinar a conservadores católicos y monárquicos desencantados así como a distintas facciones republicanas que entonces eran tan heterogéneas como poco cohesionadas además el nuevo hombre fuerte tenía una amplia experiencia de gobierno gran conocimiento de la administración y una sólida formación como jurista ambos crearían en el año 1930 el partido derecha liberal republicana no me digan que el nombre no nos suena extraño en España derecha liberal republicana cuando parece que la izquierda ha sido la que siempre ha tenido el patrimonio de una república pues ellos dos son los que impulsan el pacto de San Sebastián donde se decide la creación de un comité revolucionario que tendría la misión de conducir aquel proyecto hacia la proclamación de la república dado su prestigio y destacada hoja de servicios Alcalá Zamora fue elegido por unanimidad presidente de aquel comité que el 14 de abril se convertiría en gobierno provisional fue Alcalá Zamora el que eligen presidente por unanimidad sus compañeros en aquel pacto de San Sebastián cuando Alcalá Zamora habla de los miembros del comité revolucionario y de sí mismo lo hace en los siguientes términos Prieto avanzada del socialismo representación a la vez de las izquierdas vascas Casares que mostró su deseo y fue un acierto como equilibrio de otras tendencias autonomistas y yo en representación de las moderadas aquí se suscita una duda ya que el líder de derecha liberal republicana se define como el representante de las izquierdas moderadas la solución para enclavar este pensamiento político es compleja pero bastante clara venía del partido liberal que en la monarquía ocupaba un espectro de izquierda moderada si me apuran un centro izquierda y ahora en la configuración de la nueva república para evitar que se convirtiese en patrimonio de una izquierda radical buscaba aglutinar a la derecha moderada la monárquica católica y tradicional sin dejar de ser un liberal así pues podríamos describirlo como un liberal conservador un hombre de centro alejado tanto de la derecha de corte fascista que empezaba a aparecer en Europa como de la izquierda sectaria y anticlerical por ese motivo Alcalá Zamora es para algunos historiadores el paradigma de esa tercera España situada entre las sempiternas derechas e izquierdas dicho esto en el seno del comité revolucionario la disparidad de criterios quedó patente desde un primer momento en materia religiosa salvo Maura y Alcalá Zamora el resto de miembros del comité revolucionario eran como dice el propio Maura ferozmente anticlericales y por supuesto agnósticos cuando no ateos postulaban una república basada en el laicismo integral y por ende daban por buena una política persecutoria contra la iglesia que pasaba entre otros aspectos por disolver las órdenes monásticas y confiscar sus bienes en beneficio del estado a partir de una nueva desamortización inmediata y completa aquella pareja de díscolos conservadores por su parte defendía el respeto a la tradición católica que era además patrimonio de una España que mayoritariamente seguía siendo de raíces conservadoras tan fuertes fueron aquellas discusiones que en más de una ocasión el comité revolucionario estuvo a punto de romperse aunque el prieguense y el madrileño lograron que prevaleciese el criterio moderado al menos en aquellos meses previos a la llegada de la república el itinerario del comité revolucionario hacia la república siguió su curso en aquel año 1930 cuando tuvieron lugar los fracasados intentos de levantamiento de jaca y unos días después de cuatro vientos seguramente conocen ustedes que tras el primero de estos intentos de golpe de estado el general Emilio Mola entonces director general de seguridad que curioso luego será el director en el levantamiento de julio del 36 dictó una orden de arresto contra los miembros del comité revolucionario es importante recordar que en aquel otoño posterior al pacto de san sebastián todos estaban bajo vigilancia y se reunían clandestinamente en distintas casas de las que entraban y salían a través de puertas traseras con cambios de ropa incluidos al tiempo que trataban de mantener una cierta normalidad frecuentando círculos como el Ateneo se trataba de una suerte de juego del ratón y el gato con un gobierno presidido por el general Berenguer que intencionadamente apretaba pero sin ahogar sin embargo todo cambió tras el fallido levantamiento de Jaca desde ese momento algunos líderes republicanos huyeron fuera de España otros tuvieron que esconderse y un tercer grupo entre los que se contaba Alcalá Zamora decidió continuar con su rutina diaria a sabiendas de que serían detenidos y encarcelados en la mañana del domingo 14 de diciembre el inspector de policía Arcadio Cano persona afín a la familia de Maura se presentó en casa de don Niceto para detenerle y conducirle a la cárcel modelo de Madrid no sin antes dejarle escribir una carta a su prima gloria para tranquilizarla y acompañarle a misa a iglesia a la iglesia de San Fermín de los Navarros donde don Niceto asistía cada día así pues las formas no es que fueran cuidadosas sino que eran más bien exquisitas ese mismo día Manuel Azaña asistió al teatro Calderón como tenía previsto junto a su mujer y su cuñado Cipriano Rivas Cherif y en un entreacto abandonó el edificio por los sótanos Manuel Azaña se mantendría escondido en casa de su cuñado varios meses mientras éste extendía el rumor de su huida a Francia interesante en este sentido la reflexión del historiador Alcalá Galve cuando dice refiriéndose a Azaña el gran héroe de la república no sufrió por ella dolores de parto quien estaba en la cárcel entonces en la cárcel modelo de Madrid estaban Alcalá Zamora Maura estaban unos cuantos que estaban teniendo la necesidad de llevar España hacia la república y Azaña que era un poco asustón que era un hombre ciertamente cobarde en aquel momento estaba escondido y sí el 14 de julio le llamaron y le dijeron ya es el momento que se ha declarado la república no lo tenía muy claro y fue entonces cuando sale de su escondrijo bueno después de tres meses y un juicio mediático que no hizo otra cosa que hacer crecer la popularidad de los miembros del comité revolucionario se dictaba una sentencia condenatoria de seis meses y un día para todos los acusados aunque aquellas acusaciones lo eran simplemente por un acto de incitación a la rebelión militar y en ellas se apreciaban atenuantes muy calificadas para rebajar la pena como correspondiente al delito en su grado mínimo así pues ese mismo día el auto autorizaba a los encarcelados a salir de la cárcel dado que se habían pasado ya tres meses aproximadamente en la modelo cárcel que por cierto como saben ustedes estaba donde hoy se sitúa el ministerio del aire en Moncloa apenas quedaban entonces 20 días para que tuvieran lugar las elecciones municipales aquellas elecciones se convertirían en un plebiscito contra la monarquía de Alfonso XIII y por ese motivo el 14 de abril de 1931 se proclamaba la segunda república comenzando en España una nueva etapa en que las libertades volvían a abrir la puerta al anticlericalismo latente en buena parte de la sociedad con el nuevo régimen llegarían los ajustes de cuentas hacia una iglesia que el republicanismo entonces más sectario de izquierdas consideraba aliada de la monarquía y un obstáculo para el avance y el progreso del país el comité revolucionario reconvertido desde ese momento en gobierno provisional marcó desde el primer momento su política de apertura hacia la libertad de cultos entendiendo que esta era la piedra angular de un proyecto que nada favorecería los intereses de la iglesia en aquel complicado contexto político y social tanto Alcalá Zamora como el nuncio papal monseñor Tedeschini mantuvieron desde el primer momento la firme intención de que el concordato de 1851 siguiera vigente y además asegurar unas buenas relaciones en el marco del nuevo régimen político Tedeschini era un personaje inteligente sabía que habían cambiado las cosas en España pero entendía que con Alcalá Zamora aunque había llegado a la república no tenía por qué sufrir la iglesia bueno intentaron entre ambos tratar de apañar un concordato que hiciera que la legislación de la nueva constitución no fuera en contra de la iglesia ya les adelanto que fallarían pero con la fiesta del primero de mayo recién recién inaugurada la república aparecen las primeras tensiones porque ese mismo día uno de mayo se publica una pastoral del cardenal Pedro Segura en la que se hacía una velada apología al régimen alfonsino y a la postura del monarca en defensa de la tradición católica el escrito del cardenal primado hizo movilizarse a la derecha católica conmocionada entonces tras la proclamación de la república así pues cuando pocos días más tarde el 10 de mayo Juan Ignacio Luca de Tena inauguraba en Madrid el círculo monárquico independiente después de haber hecho una visita a Londres al rey Alfonso XIII comenzaron a desatarse los acontecimientos una disputa en plena calle propició una escalada de violencia que acabó con el incendio de varios coches de los monárquicos además de un kiosco donde se vendía el diario católico el debate aquellos manifestantes improvisados apedrearon también una librería y algunos de ellos incluso dispararon contra miembros de la guardia civil tras asaltar una armería en medio de la confusión varios exaltados trataron incluso de incendiar la sede del diario ABC fiel aliado de la monarquía alfonsina al día siguiente comenzó lo que conocemos como los episodios de la quema de conventos en los que Manuel Azaña como ministro de guerra se negó a que intervenir a la guardia civil pronunciando la conocida frase todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano esta frase que he leído en alguna ocasión que es inventada que jamás llegó a pronunciar la Azaña está en el diario de Miguel Maura por ejemplo como algo que sucedió Miguel Maura era ministro de gobernación y formó parte de aquel comité de crisis ante la gravedad de aquellos hechos Miguel Maura presentó indignado su dimisión Maura era católico estaba viendo que ardían conventos en Madrid y enseguida se iba a propagar a toda España veía que Azaña impedía que la guardia civil saliera a la calle se puso muy nervioso mucho más nervioso que Alcalá Zamora sin duda y presentó inmediatamente su dimisión Alcalá Zamora en aquel momento estaba superado fue capaz de reaccionar un poquito más tarde y acabar declarando el estado de guerra y sí se atemperó se atemperó un poquito una situación que inevitablemente acabó con la destrucción de aproximadamente ciento y poco conventos y edificios religiosos en toda España dice el entonces presidente del gobierno provisional en sus memorias que aquellos sucesos fueron letales para la recién estrenada república ya que abro comillas le crearon enemigos que no tenía quebrantaron la solidez compacta de su asiento mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de los que como Holanda tras haber execrado nuestra intolerancia antiprotestante se escandalizaban de la anticatólica a pesar de todo la buena voluntad del presidente del gobierno provisional era asegurar las buenas relaciones con el Vaticano a través de su aliado en este viaje el nuncio Federico Tedeschini un personaje que había entendido la nueva situación política y se mostraba abierto al diálogo para actualizar los vínculos históricos y añejos con el gobierno de España con la celebración de las elecciones generales a cortes constituyentes en el mes de junio en los que la derecha católica y monárquica se mantuvo retraída sin querer participar en el progreso en el proceso seguramente conmocionada todavía por los acontecimientos de abril y mayo la conjunción republicano socialista obtuvo una mayoría del 90% de los escaños de las nuevas cortes todo hacía presuponer que aquel parlamento virado completamente hacia la izquierda trabajaría en la redacción de una constitución que apartase a la iglesia de las instituciones y la vida pública y enseguida se confirmarían las sospechas cuando varios miembros de aquel gobierno provisional comenzaron a maniobrar pues para impulsar algunos decretos previos a la proclamación de la constitución como la secularización de cementerios enseguida se inició el proyecto de la nueva carta magna se puso en marcha una comisión jurídica presidida por Ángel Osorio y Gallardo que elaboró un primer texto de 104 artículos de carácter moderado tal y como le había pedido Alcalá Zamora una constitución centrada una constitución que no estuviera virada hacia la izquierda en aquella primera versión se propugnaba una separación entre iglesia y estado pero sin limitar los derechos y libertades de los católicos y en línea con la república de orden que Alcalá Zamora encarnaba o mejor deberíamos decir aspiraba a encarnar nunca llegó a conseguir a pesar de la defensa que hizo del proyecto el presidente aquel consejo de ministros ecléctico y heterogéneo y con buena parte de sus titulares de corte anticlerical acabó rechazando la propuesta por ser conservadora en exceso fue entonces cuando una comisión parlamentaria encabezada por Luis Jiménez de Asúa recibió el encargo de elaborar un segundo texto de corte más progresista en línea con los postulados de la coalición republicano socialista que en apenas 20 días lo que hizo fue endurecer y radicalizar aquel articulado redactado por la comisión jurídica en aspectos espinosos como el religioso entre otros muchos de esta manera tras ser presentado el segundo proyecto constitucional ante las cortes este sí que fue válido para el consejo de ministros por tanto se presentó a debate y el 27 de agosto empezaba en el parlamento aquel parlamento dominado por la izquierda republicana un debate que se prolongaría durante varios días y en algunas ocasiones hasta altas horas de la noche al margen de las ácidas discusiones que por ejemplo se suscitaron en materia agraria o autonómica la cuestión catalana daría para hacer otra conferencia o otras dos fue la cuestión religiosa la que acabó estallando con el artículo 24 de aquel texto artículo que después se convertiría en el 26 al establecer la disolución de las órdenes religiosas la nacionalización de sus bienes y la prohibición expresa para ejercer la enseñanza tengan ustedes en cuenta que en aquella época la enseñanza en los colegios era patrimonio de la iglesia los niños no estudiaban en institutos no existía todavía una red de colegios como tal y donde se estudiaba era en los colegios de dominicos de salesianos de jesuitas que eran los que tenían digamos la enseñanza desde hacía siglos casi bueno pues lo que pretende esta segunda república es eliminar a todos estos colegios y crear una enseñanza desde ese momento que fuera laica y con una serie de institutos creados a tal efecto la batalla entonces para Alcalá Zamora estaba servida en un parlamento que no tendría problema en aprobar el controvertido articulado de Jiménez de Asúa en materia religiosa el riesgo que enseguida detectó el todavía presidente del gobierno provisional era que los católicos que no estaban representados en aquel parlamento ante semejante ataque a la tradición secular cristiana acabasen poniéndose en contra de la república y abogando por el retorno de la monarquía bueno lo que estaba pensando Alcalá Zamora es exactamente lo que sucedió por ese motivo en esta España nuestra parece como que la república siempre está ligada hacia la izquierda ¿por qué? porque la república que trató de ser centrada una república burguesa una república de todos aquí no acabó cuajando precisamente porque aquellas cortes fueron unas cortes excesivamente viradas hacia la izquierda Alcalá Zamora situado entre la espada y la pared maniobró sin éxito durante el mes de septiembre para que se preparase una redacción alternativa al artículo 24 la verdad que el hombre tenía una moral de hierro porque no paró de intentarlo de preparar el borradores de intentar hablar con unos y con otros lo cierto es que por mucho que lo hizo antes de que se iniciara la sesión en las cortes y el debate todo esto fue infructuoso desde el 7 de octubre y durante tres días los diputados estuvieron exponiendo con vehemencia en el congreso un poco sus postulados tal y como se puede ver en los registros del diario de sesiones del congreso ya prácticamente al final del debate Alcalá Zamora pronuncia un discurso que pueden ustedes intentar recuperar porque es precioso un discurso muy sentido en defensa del catolicismo exponiendo el riesgo de la radicalidad en una España conservadora y católica en un tema tan sensible desde una complicadísima equidistancia cada vez una equidistancia que cada vez convencía menos a unos y otros a las izquierdas desde luego nada pero es que a las derechas tampoco porque no estaba ni en un lado ni en otro el presidente del gobierno provisional hizo una exposición en la que puso de manifiesto con una cuidadísima argumentación incongruencias tales como la prohibición de las procesiones de Semana Santa de las que él era un ferviente devoto y seguidor hermano de una cofradía en Priego de Córdoba porque la república el articulado de la nueva legislación las consideraba manifestaciones externas de religiosidad y por tanto no podían estar presentes en la vida pública tras varias enmiendas que trataron de rebajar un poquito los excesos del texto propuesto por la comisión parlamentaria finalmente se redactó el artículo 26 de la constitución el que sustituía el 24 inicialmente escrito en borrador por la comisión de Jiménez de Asúa aunque las propuestas más extremas de la izquierda si es verdad que acabaron siendo eliminadas la victoria del anticlericalismo era ya un hecho consumado en aquella segunda república el día 13 de octubre Manuel Azaña pronunciaba en el congreso su conocida frase la república ha rasgado los telones de la antigua España oficial monárquica y en virtud del cambio operado España ha dejado de ser católica fíjese ustedes la votación 178 votos a favor 50 en contra y 223 abstenciones muchos de aquellos diputados tampoco quisieron mojarse es decir no llegaron a votar a favor lo que pasa que por mayoría acabó aprobándose aquel artículo 26 absteniéndose también tres ministros de aquel gobierno provisional acto seguido dimitieron por una cuestión de conciencia Miguel Maura ministro de gobernación y Niceto Alcalá Zamora presidente del gobierno provisional lo que hizo Alcalá Zamora como estaba establecido en la ley es cederle el testigo a Julián Besteiro presidente de las cortes y a continuación se nombraría a Manuel Azaña como nuevo presidente de aquel gobierno provisional pasaron pues unos poquitos meses hasta el mes de diciembre cuando la nueva constitución republicana fue finalmente aprobada y curiosamente Alcalá Zamora recibe entonces el ofrecimiento para ser elegido presidente de la república recibe el ofrecimiento a pesar de su férrea oposición a la cuestión religiosa la razón de semejante oferta para ocupar la más alta magistratura del estado fue una estrategia perfectamente definida por la izquierda republicana que dominaba las cortes el objetivo era simple tener a Niceto Alcalá Zamora subido al barco del nuevo régimen en lugar de sufrir sus envites desde fuera de las instituciones sabía perfectamente Azaña que Alcalá Zamora había sido el ideólogo de aquel proceso que condujo a la república el artífice de su puesta en marcha desde la madrugada del 14 de abril de 1931 y probablemente la persona con mayor conocimiento jurídico y técnico en la gestión y administración del estado dejarle fuera de juego hubiese sido un gravísimo error que probablemente habría hecho sucumbir a la república unos años antes de los cinco que finalmente estuvo vigente el cordobés el priegense Niceto Alcalá Zamora encarnaba una España tradicional católica y de raíces monárquicas sí era la segunda república pero la España que estaba en aquella segunda república seguía siendo de raíces monárquicas y podría haber en él una oportunidad de sumarse al proyecto republicano este es el pensamiento de Alcalá Zamora dice acepto el ofrecimiento a pesar de que no estoy de acuerdo y él piensa así lo voy a aceptar ya que si estoy dentro del barco si soy el presidente de la república tarde o temprano pues a lo mejor tenemos oportunidades de ir cambiando esto desde dentro si no estoy desde luego no tendré ninguna opción Alcalá Zamora por tanto acepta la propuesta ya que entendía que desde la jefatura del estado podría tratar de conducir a la república hacia posturas más moderadas o incluso a medio plazo proponer un nuevo modelo de constitución que corrigiese los defectos que a su juicio tenía la primera comenzando por la cuestión religiosa Alcalá Zamora llega a hacer una propuesta de nueva constitución en la cual hace un montón de cambios de la primera lo refleja en un libro que publica poquito antes de comenzar la guerra civil que se titula los defectos de la constitución de 1931 él creía que la cuestión religiosa había sido un desastre pero por ejemplo por ponerle simplemente un detalle pensaba que era un auténtico desastre para la república que hubiera una única cámara simplemente unas cortes que no hubiera senado que no hubiese una contrapartida que pudiera de alguna forma limitar el poder del congreso y que fuera el jefe del estado el que tuviera que hacer esa labor él tenía claro que dejaba las manos abiertas a un congreso para hacer un poco lo que finalmente sucedió bueno pues tras la elección del jefe del estado Manuel Azaña es afianzado como presidente del consejo de ministros ya que era el candidato que gozaba del apoyo firme de aquellas cortes constituyentes no era desde luego Azaña del agrado de Alcalá Zamora pero pensaba el prieguense que al menos podría controlarlo desde la presidencia de la república se equivocó de pleno una vez más Azaña se encargó desde un primer momento de mantenerle fuera de las decisiones de gobierno anuló los despachos de sus ministros con él y maniobró para hacerle llegar siempre la mínima información posible aunque la animadversión entre ambos era mutua Azaña no disimulaba en absoluto su falta de respeto y mofa hacia un personaje que consideraba pueblerino y carente de estilo en este contexto comenzaba el denominado bienio social hazañista bienio reformista como quieran ustedes llamarle una etapa en el que el gobierno representado por una izquierda republicana de corte radical pondría en marcha un programa de reforma sobre cuestiones tan delicadas como la regional militar agraria y desde luego la religiosa ahora al amparo de un articulado anticlerical aprobado en la nueva constitución llegaba el momento esperado por Azaña para comenzar a legislar ensanchando la distancia abierta con la España tradicional y católica que asistía con temor al primer acto del gobierno republicano como recuerda el historiador Javier Tuzel a pesar de que Manuel Azaña anunciara su intención de disminuir la tensión generada no hubo una decidida voluntad de cerrar la herida que se había abierto en la vida nacional las dos españas estaban ya con la herida abierta luego llegar a la guerra civil la guerra civil tiene un montón de antecedentes y un montón de elementos sobre los cuales entender qué es lo que sucedió allí pero uno indudablemente es la cuestión religiosa que se suscita durante la segunda república el 23 de enero de 1932 llegaba el primer decreto del gobierno apoyado en el artículo 26 de la constitución por el que se procedía a la disolución de la orden de los jesuitas y la consecuente nacionalización de sus bienes que serían gestionados a través de un patronato el objetivo del gobierno era muy muy claro hacerse con 150 edificios de los jesuitas algunos de los cuales eran escuelas y otros serían reconvertidos a escuelas de esta forma se podría ir creando esa red de centros de enseñanza que iban a poner en marcha como parte de la reforma educativa que iba vinculada en este caso con la cuestión religiosa apenas unos días después llegaba el segundo decreto en el que los cementerios que principalmente estaban administrados por iglesias y parroquias pasaron a ser gestionados por los ayuntamientos la secularización de los cementerios tuvo también importantes y curiosas derivadas ya que los entierros religiosos al ser considerados una manifestación pública de culto en virtud del artículo 27 de la constitución debían ser autorizados por el consistorio correspondiente que en ocasiones llegó a cobrar un impuesto a los católicos o en algún que otro lugar incluso pidió que se demostrara que el fallecido era católico siendo en alguna ocasión el fallecido un sacerdote o sea que se llegaba a extremos en ocasiones hasta un poco ridículos el 2 de febrero se aprobaba el tercer decreto en el que se legalizaba el divorcio como potestad del estado para disolver el contrato matrimonial en detrimento de la iglesia que es la que había monopolizado hasta ese momento los casos de nulidad en los correspondientes tribunales eclesiásticos en todo caso tal y como explica Gabriel Jackson únicamente se tramitaron en aquella España cerca de 7000 demandas ya que vuelvo a repetir aquella España del primer tercio del siglo XX seguía siendo eminentemente tradicional conservadora y católica en los primeros meses del año 1933 llegaría el momento más crítico en relación con aquella cuestión religiosa se presentó en Zontes el proyecto de ley de confesiones y congregaciones religiosas una vez aprobada por las cortes la iglesia hizo una dura carta publicó una carta contra el gobierno a través del cardenal Isidro Gomá y Tomás sancionando la política anticlerical que estaba llevando a cabo el gobierno de España aquella misiva siguió casi inmediatamente una encíclica del propio papa Pío XI titulada Dilectísima Novis en la que condenaba el espíritu anticristiano de la segunda república dice literalmente la encíclica ante la amenaza de daños tan enormes recomendamos vivamente a los católicos de España que dejando a un lado recriminaciones y lamentos y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal se unan todos disciplinados para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil la nueva ley de congregaciones religiosas apoyada en los artículos 26 y 27 de la nueva constitución establecía la necesaria inscripción de las órdenes y congregaciones religiosas reglamentaba el culto en lugares públicos y suprimía la dotación económica existente para el culto y el clero además se abría la puerta a la nacionalización del patrimonio inmobiliario eclesiástico desde monasterios a iglesias y dejaba en manos del estado la posibilidad de veto de determinados nombramientos religiosos pero quizá la más importante de las derivadas de esta ley fue que establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de aquel año 33 como saben ustedes en ese interin tuvieron lugar las segundas elecciones que gana la ceda cambia el gobierno entre el gobierno radical cedista con Alejandro Lerrux al mando del ejecutivo y la ley aquella se suspenderá y después se derogarán algunos de sus artículos pero lo que estaba previsto era el cierre de todos los colegios para esa fecha de 31 de diciembre del año 33 la estrategia de laicización de la enseñanza pasaba por acomodar a los alumnos que cursaban sus estudios en colegios religiosos en nuevos centros dependientes del estado la ley de congregaciones religiosas fue firmada por Alcalá Zamora en el mes de junio de 1933 después de haber intentado una vez más por todos los medios frenarla y llegando incluso a plantearse la disolución de las cortes para detenerla en la segunda república el tema de la disolución de las cortes es absolutamente delicado de hecho Alcalá Zamora por la disolución de las segundas cortes es el motivo por el cual se abrirá el proceso para su destitución por parte del frente popular por tanto él sabía que no podía disolver las cortes si el motivo no era muy claro y estuvo dudando por este motivo si disolverlas y convocar nuevas elecciones ¿por qué convocar nuevas elecciones? pues es muy sencillo él tenía claro que la España representada en el parlamento entonces no era una España real no era la España de la calle la derecha monárquica y católica se había quedado fuera de juego en las primeras elecciones y ahora ya sí estaba presente la ceda ya había reaccionado Gil Robles ya estaba al frente de un movimiento importante y era el momento de convocar elecciones y conformar un parlamento equilibrado parlamento como el que sucedió donde más o menos la mitad del parlamento era un parlamento de derechas otra parte era de izquierdas había un centro que era el que encarnaba el partido radical bueno era ya por lo menos reflejaba la auténtica España de la calle no como en el primer bienio cuando intenta disolver las cortes y se reúne con Azaña Azaña escribe en sus diarios que en aquellos días previos a la firma del decreto cuando el secretario de comunicaciones se entrevistó con el presidente de la república le encontró abro comillas casi enloquecido lloroso agitado y se le quejó de que se había urdido un plan para que no pudiese poner el veto a la ley de congregaciones una vez más Alcalá Zamora vuelve otra vez a perder la partida y una vez más su convicción religiosa no es capaz de ganar en aquella segunda república para Santos Julián el historiador aunque las relaciones entre Azaña y Alcalá Zamora nunca hubieran sido buenas siempre fueron absolutamente frías y distantes se acabaron torciendo de manera irreversible con el problema político que a don Niceto le supuso la ley de congregaciones es una ley que además Alcalá Zamora le acaba acercando a los radicales al partido de Alejandro Lerrux y a la posterior firma del decreto de disolución de las cortes por tanto sí no lo hizo antes pero esto acaba detonando en el decreto de disolución que llevará a las segundas elecciones en una tensa entrevista entre ambos el 26 de mayo entre Azaña y Alcalá Zamora en la que despacharon asuntos varios el presidente del gobierno pone de manifiesto en sus diarios la falta completa de entendimiento con el jefe del estado salgo con una impresión muy desagradable está visto que no nos entendemos dice Azaña el presidente no puede aguantar al gobierno ni a mí personalmente quiere hacer una política de derechas y anda buscando la ocasión de derribarnos sin comprometerse demasiado esto se acaba no cabe duda de que la ley de congregaciones religiosas fue el elemento que rompió la cuerda y acabó con un gobierno que ya venía tocado como ustedes saben por los famosos sucesos de casas viejas que le acabarían también pasando factura a Manuel Azaña durante la última etapa de Azaña al frente del gobierno tras la discutida discutidísima victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 36 el país volvió una vez más a entrar en una vorágine de asaltos robos ocupaciones de propiedades homicidios e incendios de edificios religiosos una etapa que recuerda la de la primera etapa republicana con la quema de conventos del 31 que hemos comentado antes y los movimientos anarquistas tratando de tomar el control del campo entre otros muchos desórdenes y excesos cabe recordar que en el mes de marzo de aquel año 36 en la ciudad de Cádiz un grupo de asaltantes forzó la puerta de la iglesia de San Pablo rompiendo varias imágenes y causando graves destrozos en el interior tras incendiar varios altares casi por las mismas fechas en Almadén los anarquistas se hacían con el control de las minas expulsando a los ingenieros responsables de su explotación Manuel Azaña sostenía que los tumultos e incidentes registrados eran siempre respuesta a provocaciones de la derecha aunque éstas nunca llegaban a identificarse la realidad es que el país se hallaba sumido en el caos tal y como lo describe Alcalá Galve asesinatos quemas de iglesias conventos y casas de simples ciudadanos ocupación a mano armada de fincas urbanas y rústicas el 12 de marzo de 1936 vayan echando ustedes cuentas lo poquito que queda para el estallido de la guerra civil y como reacción al atentado que acabó con la vida del policía Jesús Gisbert escolta del diputado Luis Jiménez de Asúa tuvieron lugar nuevos incendios en Madrid uno en la iglesia de San Luis que abrió durante toda la noche sin intervención de las fuerzas del orden otro en el periódico La Nación medio fundado en 1925 y entonces afín a la dictadura de Primo de Rivera y un tercero en la iglesia de San Ignacio en la que apenas quedó la fachada todos estos sucesos fueron ocultados por el gobierno al jefe del estado mientras la prensa espoleada por Indalecio Prieto criticaba abiertamente a un presidente de la república que vivía sus horas finales al frente del estado Alcalá Zamora se enteró a duras penas del incendio de dos iglesias en Alcoy alentados desde el propio ayuntamiento alicantino y cuando pidió al gobierno actuar sólo obtuvo silencio e indiferencia les pongo un ejemplo aquella noche en la que habían tenido lugar graves disturbios recibió la llamada telefónica de Amos Salvador el ministro de gobernación de Azaña quien le informó sobre los incendios mencionados diciendo en todo en tono irónico le llamo para decirle que sigue el deporte o sea se estaba refiriendo a que continúan los incendios continúan los incidentes por cierto que el de la iglesia de San Luis fue iniciado tras el final de una manifestación que había estado presidida precisamente por los ministros de guerra y gobernación fue en esta conversación cuando el ministro de gobernación le reconoció a Alcalá Zamora que aquella situación llevaba semanas latente y que el gobierno había decidido por fin hacer frente a los disturbios empleando la fuerza sabiendo que los incontrolados conocedores de la inacción policial habían llegado incluso a tirotear a fuerzas del orden público como recuerda en sus memorias el propio Alcalá Zamora llegan distintas noticias que describen el terror y el abandono durante la noche de sus moradas por muchos habitantes de Madrid no solamente los religiosos sino los laicos inquilinos de viviendas próximas a conventos o templos las referencias de las clínicas acusan un número considerable de heridos todo esto lo va recogiendo él en sus memorias en sus diarios robados diarios que por cierto salieron a la luz hace unos cuantos años abunda en este sentido el catedrático José Manuel Cuenca Toribio explicando que entre la primavera y el otoño de 1936 tuvo lugar en España una auténtica devastación de templos y conventos así que como un verdadero holocausto sacerdotal de alguna manera el anticlericalismo latente en aquella segunda república acaso algo dormido durante el bienio radical cedista volvió a despertar en el epílogo de un régimen que enseguida iba a desembocar en la guerra civil española en este sentido es importante también recordar que en los tres años que tuvo en que se desarrolló el terrible conflicto fratricida de la guerra civil el componente religioso estuvo presente en los distintos frentes como elemento clave y distintivo entre los contendientes el denominado bando nacional o rebelde o sublevado como quieran ustedes llamarle para no ser políticamente incorrecto se erigirá en firme defensor de la iglesia y entenderá ideológicamente la guerra como una cruzada que buscará recuperar los valores tradicionales del catolicismo en España mientras en algunas facciones del bando republicano aquellas con tintes revolucionarios se alentará el odio a la iglesia como responsable de muchos de los males de la historia del país para Gil Robles tras la aprobación del artículo 26 de la constitución el problema religioso se convirtió en bandera de combate de las dos españas extendiendo la cuestión más allá de la segunda república hasta la guerra civil y después incluso hasta el franquismo en esta segunda etapa y siguiendo la ley del péndulo el nacionalcatolicismo lejos de quedarse en el punto de equilibrio de la oscilación acabó completando el movimiento para llegar al extremo opuesto del anticlericalismo en relación con este principio de acción y reacción se expresa al propio Gil Robles el líder de la ceda en los siguientes términos con la guerra civil el catolicismo se hizo plenamente militante y en el periodo subsiguiente se ha producido una auténtica inflación religiosa que por desdicha ha estado muy lejos de ser siempre auténtica y de responder al sublime sacrificio de los que supieron morir por los pecados de todos hace referencia un poco al tratamiento durante la dictadura de la cuestión religiosa por parte de este nacionalcatolicismo de Franco y voy terminando ya como corolario a esta conferencia titulada Niceto Alcalá Zamora un católico en la segunda república cabe recordar que aquel personaje que estuvo cinco años al frente de la más alta magistratura del estado acabó siendo destituido en abril de 1936 fue destituido por el gobierno del frente popular gracias a una oscura estrategia ideada por Manuel Azaña y ejecutada por Indalecio Prieto en la que retorcieron de una forma terrible el artículo 81 de la constitución como recuerda Javier Tuzel el procedimiento para lograr esa destitución merece el calificativo de inaceptable cuando se aprobó la constitución en diciembre de 1931 Alcalá Zamora pensó ingenuamente que a pesar de estar en desacuerdo con buena parte del articulado más adelante se podría reformar con el consenso de todos como les decía antes llegó a hacer él un borrador de nueva constitución para ello aspiraba a liderar un partido republicano católico y conservador desde el que manejar el timón de su república centrada sin darse cuenta de que buena parte de aquellos que hubieran sido sus votantes le consideraban entonces un héroe de la izquierda alejado de los postulados de una derecha monárquica que no levantaba cabeza pensó Alcalá Zamora que su carisma le permitiría reconducir la legislación anticatólica recientemente aprobada y que su inquebrantable fe sería el salvoconducto para convertirse en el líder de una clase conservadora ajena a un régimen que no sentía como suyo fue sin duda un soñador fiel a sus raíces que trató de establecer un quimérico puente entre dos españas irreconciliables ni su república de orden funcionó ni fue capaz de frenar el anticlericalismo de la izquierda lejos de lograr construir el modelo de convivencia que buscaba su destitución acabó dejando el camino diáfano al comienzo de la guerra civil en la fotografía que tienen en pantalla se ve a un Alcalá Zamora sentado en un parque de Buenos Aires poco antes de su fallecimiento en el exilio en el año 1949 con esta imagen de fondo quisiera terminar esta conferencia recordando otra cita de Stanley Payne sobre estos últimos años del personaje cuando ya vive de una forma muy humilde en Buenos Aires y que resume perfectamente su personalidad dice Payne en este calvario de su vida etapa final Buenos Aires exilio Alcalá Zamora demostró estoicismo cristiano dignidad independencia y una notable capacidad de trabajo sin las envidias y los golpes bajos vistos en algunos de los desterrados republicanos jamás aceptó por parte de la república en el exilio ningún tipo de ayuda económica ni nada por el estilo él vivió esos años de los artículos que escribía para distintas revistas y medios y lo hizo de una manera muy humilde vivía en un pequeño apartamento en la avenida de las Heras en Buenos Aires que tenía simplemente dos habitaciones una para cada una de sus dos hijas solteras que le acompañaron en aquel viaje y él dormía en el sofá del salón es decir fíjense ustedes que por darles un poquito de cariño a sus hijas que estaban con él pues se sacrificaba y no tenía ningún problema bueno pues esta es la figura de Alcalá Zamora y este es digamos el enlace con el pensamiento que él tenía en materia religiosa que espero que les haya por lo menos arrojado un poquito de luz sobre el personaje muchísimas gracias y a su disposición para que nos oigan en casa sí ahora perfecto pues muchísimas gracias menudos años creo que aquí se puede bucear y vamos creo que has debido a disfrutar encontrando porque son años muy ricos de historia con nombres propios que conocemos muchos y que y bueno que tienen mucho que decir de lo que tenemos mucho que aprender así que muchas gracias por esta propuesta que nos has hecho y esta nueva visión que nos has dado en una época tan tan rica de la historia de España y bueno yo quería también preguntarles si quieren dar alguna pregunta algún comentario vamos a acercar el micrófono para que en casa también lo puedan oír avisar que en casa también yo os estoy leyendo así que por favor lanzar todas las preguntas gracias gracias me ha gustado muchísimo la exposición porque especialmente esa etapa de la historia de España pues me parece pues muy atractiva de profundizar en ella entonces no un comentario también esto último que has comentado de que cuando se exilia pues se exilió bueno demostrando una decencia que yo creo que tenía la persona independientemente de sus aciertos y de sus fallos pero si demostró bueno decencia cosa que no hicieron en absoluto la mayor parte de los posteriores republicanos que se exiliaron cuando acabó la guerra civil o durante la guerra que se llevaron todo lo que pudieron y más y está documentado y está aprobado esto ahora no se puede decir bueno no se puede yo lo voy a decir toda mi vida no quieren que lo digamos pero la verdad siempre será la verdad y luego están las elucubraciones de unos y de otros pero bueno no quería preguntar no sé una cosa que yo a veces me pregunto y es si el rey Alfonso XIII es verdad que era un momento tan distinto ahora sobre todo en medios de información o sea la información que tenemos ahora tan inmediata tan instantánea y tal será otro mundo entonces si no se hubiera ido de España porque yo creo que se fue mal asesorado con poca con poca información le ocultaron bueno todo ese batiburrillo que había de desinformación ¿tú crees voy a ver si llego a la pregunta ¿tú crees que si no se hubiera ido de España se hubiera podido reconducir no sé una hipótesis algo la situación y no hubiéramos tenido esta etapa republicana? La pregunta es buenísima voy a intentar contestarla bajo mi punto de vista el rey Alfonso XIII no tenía solución es decir es verdad que pudo haber haberse quedado de hecho en el último consejo de ministros que tiene en el día 13 de abril hay ministros que le dicen hay que aguantar majestad hay los que le dicen vamos a negociar con el comité revolucionario de la cierva se pone por ejemplo muy a favor de aguante usted pero él él toma la decisión tal y como dice en la carta que le escribe maura de despedida de la nación para evitar un baño de sangre que el baño de sangre hubiese llegado porque él se hubiese quedado eso no lo tengo tan claro pero desde luego que su tiempo había pasado bajo mi punto de vista sí Alfonso XIII comete el terrible error de ponerse del lado de Primo de Rivera no en el momento del golpe de estado que se puso del lado de Primo de Rivera todo el mundo incluida la burguesía catalana que vio encantada como llegaba por fin un régimen que pondría en su sitio al anarquismo latente en aquella España el problema fue que Primo de Rivera enquista ese régimen y lo hace perdurar durante varios años y el rey Alfonso XIII va cayendo con ese régimen porque el rey Alfonso XIII bueno pues como dice Santos Juliá conforma una dictadura con rey es decir nadie puede desligar a una figura del otro como es muy inteligente consigue quitarse de en medio a Primo de Rivera en enero del año 30 Primo de Rivera está ya enfermo su tiempo ha pasado y cuando le presenta la dimisión Alfonso XIII se la coge y le dice a su sucesor al general Berenguer le dice por favor restablece la constitución del 76 y aquí no ha pasado nada ya es demasiado tarde ya es demasiado tarde porque incluso todos los monárquicos de Pro estaban consintiendo en que no llegara quizá la república como hacía este grupo más importante pero sí desde luego que no siguiera ni la constitución del 76 ni aquella política de la restauración ni el rey Alfonso XIII entonces bajo mi punto de vista contestando la pregunta yo creo que si se hubiera quedado no significa que hubiese estallado la guerra civil al día siguiente creo que no pero desde luego Alfonso XIII ya tenía sus días contados pienso a ver dos cosillas tengo una decepción con esta persona que es en el año 23 como como apoya digamos un poco la dictadura de Miguel Primo de Rivera en el año 23 él es ministro de guerra creo recordar creo que esa me parece una indefensión no debía haber estado ni sin no debía haber sido ministro y en segundo lugar el cambio radical que hace en el año 30 en el Apolo como es como le veo de oportunista en esa opción de decir que deja de ser monárquico y pasa a ser republicano creo que no es no es no es bueno hacer eso en un sobre todo un político que que trae una tradición como tú dices de catolicismo y monarquía y luego el pasar tangencialmente ser presidente de la república en el 31 y aceptar esa presidencia creo que no es lógico creo que para mí es un error grandísimo no sé qué opinas pero el que él pase tangencialmente como presidente de una república durante tantos años y ser realmente un bastardo dentro de de ese mundo creo que es algo que es impropio de un político vamos no sé no sé qué opinas pues mira respecto a la primera pregunta en el año 1923 cuando en septiembre era el golpe de estado Primo de Rivera él ya no era ministro de guerra él había sido ministro de guerra antes y en el momento en que Primo de Rivera a quien él conoce muy bien porque ha sido ministro de guerra y ha tenido muy buen trato con Primo de Rivera le considera un hombre muy divertido muy afable muy con quien irse de juerga o sea un personaje muy carismático ¿verdad? pero en el momento en que sucede el golpe de estado Alcalá Zamora se alarma le da un voto de confianza como todos en aquel momento a la situación el propio rey Alfonso XIII patrocina el golpe de estado es el ideólogo del golpe de estado en la sombra enseguida se da cuenta que aquello va a perdurar enseguida él es el personaje que que encarna precisamente una resistencia al principio muy muy pasiva y llega un momento en que se da cuenta de que esto hay que cambiarlo y hay una serie de fases dentro de ese proceso para que te hagas una idea Primo de Rivera es quien le veta hasta en tres ocasiones para que le den su plaza en la en la Real Academia de la Lengua ¿por qué? porque no quiere entrar por el aro Primo de Rivera le pide que sea su asesor incluso que forme parte de de su gobierno una vez pasada la dictadura militar la época de los dos primeros años él se niega él no quiere pasar por el aro ahí demuestra una convicción constitucional y democrática absolutamente fuera de toda duda en el año 30 dices oportunista yo diría valiente porque otros que tienen un poco el mismo perfil no se atreven a decir la palabra república hablan de constitucionalismo es decir continuamos con la monarquía no con Alfonso XIII pero continuamos entonces él se atreve a dar ese paso y de hecho lo sorprendente es que es de los poquitos está Maura que va antes que él y está él ¿y dónde está Azaña? sí ha formado su partido político pero un partido político que da unas charlas en el Ateneo con la boquita pequeña y sin hacer demasiado ruido Azaña siempre será ese personaje discreto que hasta que no está todo el pescado vendido no va a salir a escena él es el que da la cara esto es lo curioso que la república viene a España de parte de dos personajes que tienen una característica más proclive a la derecha que a la izquierda lo que pasa que son dos personajes devorados completamente por la izquierda en el primer bienio se los comen enteritos y ya no son capaces son un par de soñadores vamos a hacer una república de todos con participación de todos burguesa centrada que ponga España la idea era buenísima que ponga España en la modernidad que nos sitúe pues como Francia como los grandes países como Inglaterra todo precioso inaplicable en la práctica ¿no? y luego lo de aceptar la presidencia de la república puedo pensar un poco de la misma manera ¿no? podía haberse negado ¿no? no habéis conseguido o no he conseguido tener éxito en el debate de la constitución he dimitido como presidente el gobierno provisional que llega a dimitir que no es una broma ya he explicado un poco el porqué él piensa que desde dentro puede hacer mayor bien a la república pero también estoy de acuerdo que pasa demasiados años siendo mangoneado siendo mangoneado él empieza a meter un poquito mano en la república con el gobierno de Alejandro Lerrux ahí es donde empieza a moverse con un poquito más de soltura soltura que le pasará factura por la derecha de una manera terrible cuando al ganar las elecciones Gil Robles no le da la presidencia al consejo de ministros al líder de la CEDA y tiene el mayor número de votos tampoco le importa a Gil Robles dice igual ahora mismo no pero me voy a esperar un poquito a consolidarme y dentro de poco sí entran tres ministros de la CEDA en el gobierno entran cinco ministros hecho que por cierto provoca la famosa revolución de octubre del 34 la presencia de esos cinco ministros de la CEDA el socialismo se vuelve loco cinco ministros que pueden ser de derechas en un gobierno de la república nos hemos vuelto locos revolución en octubre dice largo caballero no podemos lograr el poder en las urnas lo conseguiremos mediante la revolución muy del PSOE de aquella época no sé si del de esta desde luego desde luego del de aquella seguro ahora podía haber hecho algo más igual si la personalidad un poquito ñoña en algunas cosas de Alcalá Zamora yo creo que es la que le ha etiquetado como un personaje un poquito anodino que yo decía al principio es una lástima porque detrás tiene un montón de virtudes y un montón de elementos que le hacen ser una figura importantísima pero tiene razón si hay momentos en los cuales podía haber tenido un poquito más de presencia si me permiten voy a lanzar una de las de casa también y luego seguimos dando la palabra aquí comentan que tienen entendido que una de sus hijas se casó con Keipo de Llano entonces que piensa que cuál fue la relación que tuvo en cierto con Franco y si piensa que Franco pudo alguna vez reconsiderar su utilización para legitimar o cambiar su régimen creado tras la guerra civil también muy interesante tenemos unos un público bastante erudito y bastante la pregunta también es muy buena efectivamente son consuegros el general Keipo de Llano que después tendrá un papel destacadísimo en el periodo franquista en la guerra civil su hija se casa con el hijo mayor también llamado Niceto de Alcalá Zamora por tanto son consuegros la relación que tienen entre ellos es muy cordial pero cuando Alcalá Zamora va al exilio a Argentina de alguna forma él corta los lazos con España hay que decir que el general Keipo de Llano intercede con Franco para que Alcalá Zamora pueda volver a España y Franco está de acuerdo lo que pasa que es Alcalá Zamora el que se niega a volver a una España que no tiene un régimen constitucional es una dictadura por tanto él genio y figura se mantiene en sus trece la relación de Alcalá Zamora con Franco inexistente le había conocido durante la época del ministerio de guerra Franco fue uno de los africanistas en tiempos del rey Alfonso XIII y por tanto tuvo relación con él pero durante la época ya de la dictadura una relación prácticamente inexistente Alcalá Zamora todo lo que no fuera una democracia no le interesaba y en España pues hasta el año 75 fue una dictadura Gracias Bueno a mí solo un comentario a mí me deja un poco helado la conferencia porque estaba y el comentario final más me ha recordado yo que viví la transición una frase que leí en aquella época dice aquella república fue una zona una época en la cual los extremos devoraron al centro y creo que este hombre es un ejemplo de esto un ejemplo muy bien intencional como dices tú pero que al final fue devorado por ambos extremos tú has citado más a la gente de la izquierda que ahí está pero por la derecha de paso exactamente lo mismo absolutamente me ha dejado y me ha gustado la conferencia pero es la historia es cierto es que es así efectivo por eso él no tiene al final reconocimiento ni por un lado ni por otro él se queda en medio yo les explico a mis alumnos que es uno de los ejemplos que ha habido en España de intento de crear un centro un centro político y saben ustedes que el centro político en España no funciona lo intenta hacer Adolfo Suárez en la transición durante los primeros años sí es la columna vertebral pero qué pasa con Adolfo Suárez acaba completamente deteriorado y sale de la política de una manera terrible de Adolfo Suárez tenemos ahora mismo un buen recuerdo y tenemos el el aeropuerto con su nombre y demás porque fallece el pobre como consecuencia de una enfermedad degenerativa terrible y le tenemos cerca pero a lo mejor si hoy siguiera viviendo ya nadie ha reparado en la figura de Adolfo Suárez pero podemos poner más ejemplos más actuales cuando intenta un partido alinearse con el centro y ponerse equidistante entre la izquierda y la derecha que es lo que sucede que es un partido que al principio tiene un poquito de oxígeno y enseguida se desinfla acuérdense ustedes de Rosa 10 cuando intenta extindirse del PSOE para ponerse un poquito más en el centro en un centro izquierda no funciona Ciudadanos ha tenido su momento pero tampoco funciona en España los partidos de centro no acaban de arraigar porque seguramente forma parte de nuestro ADN o estamos aquí o estamos aquí no somos capaces de estar en el centro ¿no? Yo tengo dos preguntas quizás porque me faltan piezas del puzzle sobre todo sobre la primera elección para las cortes constituyentes de junio del 31 me llama mucho la atención esta falta de establecimiento de un partido que fuese la otra parte de la balanza del 90% que comentaba de las cortes constituyentes me llama sobre todo la atención porque no era tampoco ni la primera constitución que teníamos en el país ni la primera en la que se establecía una democracia cortes constituyentes o sea desde el poder de cortes constituyentes de la revolución francesa hasta todas nuestras constituciones que como empecemos a nombrarlas nos vamos mañana de aquí habíamos participado en esta historia constitucional del país también desde esta forma democrática entonces que la derecha por mucho shock que hubiese sido toda esta quema de conventos haya decidido no participar en la norma que sabían que iba a ser como mínimo fundamental en las próximas épocas me llama mucho la atención y no sé si puedes un poco incidir en eso y luego por otra parte y relacionado con el comentario que hacía el caballero sobre la figura y como esta forma de adaptarse a una ideología pasar desde el liberalismo monárquico hacia el republicanismo no sé si tuvo también esa idea del retorno monárquico en algún momento cuando se encuentra porque me ha dado un poco la sensación de que se quedó como presidente y como jefe del estado como un poco incluso como agarrándose a la silla sin estar de acuerdo con el proyecto republicano que era la realidad no sé si en algún momento tiraba también hacia otra vez el retorno monárquico y de encabezar no sé si un proyecto parecido a lo que terminaría siendo la seda o una idea más de derechas en la política durante los bienes Fenomenal muchísimas gracias por las preguntas respecto a la primera no aparece la derecha en aquellas primeras elecciones constituyentes porque está en estado de shock no por la quema de conventos que también está en estado de shock por la llegada de la república en unas elecciones municipales que se consideran plebiscitarias y donde la república de repente empieza a proclamarse desde Eibar en distintas ciudades de España por tanto es que la derecha no ha tenido tiempo ni de componerse ten en cuenta que venimos de la dictadura en la dictadura no hay partidos políticos el único partido político que había es el de Primo de Rivera la unión patriótica los partidos políticos estaban en la clandestinidad estaban desechos por tanto cuáles son los que sí que están organizándose los que desde el pacto de San Sebastián están organizando esta llegada de la república por tanto les pilla fuera de juego con el pie cambiado en el momento en que suceda dos años después las segundas elecciones ya están preparados ya está la ceda perfectamente orquestada ya es una confederación de partidos de derechas monárquicos católicos y ya sí pueden hacer la competencia en la primera les pillan fuera de juego esa es la realidad y sobre el retorno a la monarquía preguntabas dos cosas la primera volvería en aquel momento a pensar en monarquía no porque la monarquía era Alfonso XIII y Alfonso XIII estaba en el exilio y Alfonso XIII no iba a volver ya a España había pasado su tiempo en uno de los hijos de Alfonso XIII bueno pensaba Alcalá Zamora que no estaban preparados en alguno de sus comentarios que hacen los diarios en el momento en el cual se va a producir el cambio de monarquía república y los constitucionalistas abogan por la continuación de la monarquía él piensa que los hijos de Alfonso XIII todavía no están digamos preparados para no tienen la categoría como para asumir ese rol tan importante desde una república una una restauración de la monarquía de esa manera era impensable en la figura de Alfonso XIII pero al mismo tiempo decías y él hacer una ceda sí él intenta primero hacer una derecha liberal republicana no le funciona demasiado bien ese partido se disgrega después de las elecciones y luego intenta ya en la etapa final hacer un partido de centro democrático fijaros el nombre partido de centro democrático ¿no? algún historiador piensa que es un elemento precursor de la unión de centro democrático de Suárez ¿no? o que Suárez a lo mejor pudo fijarse en aquello tampoco le funciona lo intenta hacer con chapa prieta justo en los estertores finales del bienio radical cedista cuando ya los presidentes del consejo de ministros se van sucediendo chapa prieta por telallas que no funciona nadie les va colocando él de forma unipersonal con el enfado correspondiente de Gil Robles que dice aquí van pasando todos y yo que tengo el refrendo de las cortes a mí no me pones esa es la factura que la derecha le pasa a Alcalá Zamora y que Alcalá Zamora no tiene defensa alguna para poder justificarlo no puede dejar fuera a Gil Robles por mucho que no le considerara el personaje más idóneo Gil Robles no se comporta mal no tiene un toque fascistoide como podía pensarse entonces ¿no? es de una derecha pero lo que pasa que sí no es muy republicano ese es el problema de Gil Robles dos preguntas rápidas una es si tú conoces si Alcalá Zamora tuvo o sea si conoció y se trató con José Antonio Primo de Rivera ¿vale? porque yo veo algún punto en común en las dos personas por ejemplo el catolicismo luego José Antonio Primo de Rivera pues tenía una parte social en sus postulados pues bueno esa es una pregunta y la otra es has mencionado al anarquismo y un poco el papel que jugó en el advenimiento de la república pero mi pregunta es ¿y los movimientos bueno separatistas nacionalistas de provincias catalanas y provincias vascongadas ¿qué papel jugaron esos en todos estos años o bueno sobre todo en el devenir tan nefasto de la república? porque no sé en Cataluña por ejemplo era muy había catolicismo fuerte potente en esos movimientos separatistas nacionalistas etcétera respecto a la primera respecto a la primera ¿tuvo contacto con Alcalá Zamora similitudes? no es más Alcalá Zamora considera a la falange y los partidos pro fascistas como algo absolutamente fuera de lugar de hecho considera que la ceda tiene una facción fascista y por tanto es uno de los elementos que a él le hacen directamente desterrar la posibilidad de darle el gobierno a Gil Robles sobre el papel del catalanismo político el nacionalismo en la llegada de la república habría que distinguir dos elementos el nacionalismo burgués la lliga regionalista los conservadores esta gente estaba muy contenta más o menos al principio del golpe de estado de Primo de Rivera y luego se van desencantando porque efectivamente quieren tener un régimen constitucional porque entienden que es mejor pero durante la transición están un poquito digamos en un segundo plano los que sí toman un poquito más de riesgo es la izquierda nacionalista luego hablaremos de bueno pues sí los herederos de Esquerra Republicana de Cataluña estos sí que tienen un papel destacado porque en el pacto de San Sebastián está presente están presentes dos catalanes que lo que quieren es asegurar que lo que allí se pacte tenga después para Cataluña algo interesante de hecho hay una cosa muy curiosa el pacto de San Sebastián no conserva ningún acta no se escribió nada aquello fue un acuerdo entre caballeros y en aquel pacto entre caballeros Jaime Aiguader que es uno de los catalanistas que están presentes impone que para formar parte de ese pacto y para que eso llegue a buen puerto es imprescindible que Cataluña cuando llegue la república tenga su propio proceso de autodeterminación y por tanto una vida al margen o una vida especial dentro de la república le toman la palabra y cuando llega el 14 de abril como todos ustedes saben en Cataluña se proclama la república catalana aquí es Alcalá Zamora cuando llama a Maciá líder de Esquerra Republicana y le dice lo que hemos hablado en el pacto de San Sebastián es que estábamos de acuerdo en esto a qué viene esta declaración de república catalana Maciá se pliega y dice tienes toda la razón pero entonces como habíamos acordado por lo menos hagamos un estatuto de autonomía en Cataluña que después apruebe las cortes en Madrid y es lo que hacen se ponen en marcha hacen un estatuto de autonomía el de Nuria lo pasan a las cortes en Madrid y cuál es el problema muy parecido al estatuto que hicieron en Cataluña hace unos años también llega un estatuto que supera la propia constitución de 1931 excede los límites de una constitución que es la más progresista de la historia de España que se hace con ese estatuto se recorta al catalanismo no le gusta nada que se recorte el estatuto pero qué es lo que sucede en ese ínterim intento de golpe de estado del general Sanjurjo y entonces lo que recomienda Alcalá Zamora a los nacionalistas es más os vale que lo aprobemos ya y nos dejemos de gaitas con lo que hay y ya tendréis tiempo de mejorarlo y automáticamente se aprueba el primer estatuto de autonomía de Cataluña oficial que es el de la segunda república el del año 32 bueno maravilloso muchísimas gracias yo creo que estaríamos aquí conversando con muchas ganas pero también creo que llega la hora de si no dejarlo para la próxima de verdad muchísimas gracias por el contenido que nos has traído por la presentación por el gran debate que hemos tenido ha sido fantástico gracias también a ustedes por venir hasta aquí también en casa que ahí siguen fieles y por las preguntas y las felicitaciones que he trasladado desde casa que comunican aquí por chat y quedamos emplazados para la próxima actividad esperemos que pronto volvamos a vernos con Javier segunda parte que siempre son buenas aquí y muchas gracias a todos buenas noches muchísimas gracias gracias